Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video, hoy vamos a estar hablando de los Games Awards 2019 Ya se hizo el anuncio correspondiente para los nominados del año 2019 Y ya hay alguna que otra polémica, algunas sorpresas y algunas confirmaciones Pero antes de repasar los nominados a mejor juego del año Déjenme recordarles que me pueden seguir en Youtube si quieren más noticias sobre juegos de video, películas, series y anime inclusive Ahora si, dicho esto, vamos a los nominados Y finalmente se conocieron los 6 juegos nominados a mejor juego del año Entre ellos están Control, Death Stranding, Super Smash Bros. Ultimate, Resident Evil 2, Sekiro Shadow Sidewise y The Other Worlds Bien, cabe destacar que ellos ya tienen un ganador Pero uno puede votar y podría cambiar e influir en esta decisión en su página oficial Ustedes pueden ir y votar por sus ganadores en las diferentes categorías Dicen que la ayuda del público va a servir de mucho Así que ya veremos si estos resultados van cambiando Si me preguntan a mí, el juego del año para mí está entre dos Uno sería Sekiro Shadow Sidewise Porque me parece que empezó el año con todo Fue un gran título, muy interesante Entre todos estos, no los jugué todos, voy a admitirlo Pero sí conozco a todos estos juegos Control me parece un juego que está bien Pero no sé si da para juego del año comparado con Sekiro Death Stranding no creo que sea el juego del año A mí me encanta, se ve genial Pero ese es el tema, no fue un juego para todos Y cuando no sos un juego para todos No creo que tenga tanto apoyo por parte de la gente Quizás sí, quizás no Pero si gana, olvídate, va a haber una polémica terrible Además se estrenó muy sobre el final No tuvo casi un desarrollo de todo el año Simplemente se estrenó hace un par de días Y la comunidad ni siquiera tiene dos meses de vida Así que no sabemos realmente cuánto eco tiene este juego Por ahora es popular Pero cuánto más tiempo va a durar Y creo que eso influencia demasiado, ¿no? Cuánto se habla de tu juego Cuánto se recomienda tu juego a la comunidad Creo que Death Stranding saliendo sobre el final del año Y no siendo un juego para todo el mundo En cierta manera le estaría prohibiendo ser el juego del año Me sorprende que no esté nominado a juego del año Devil May Cry 5 Que fue un buen título, la verdad me parece raro Y para mí el otro gran contendiente del año Va a ser Super Smash Bros. Ultimate Que es un título de los más fuertes que tuvo Nintendo Durante este año Cuando lo analizamos en frío Realmente es un juego que vale la pena Que esté entre los juegos del año Estamos hablando de un juego de pelea Que empieza con un roster de más de 70 personajes Trayendo a todos los personajes Que estuvieron en anteriores ediciones Lo cual es súper difícil Porque ahí estamos hablando de Volver a contratar ciertas licencias Y sí, parece raro que un juego de peleas Sea notable por tener justamente muchos personajes Pero hoy en día muchos juegos de pelea Te cobran por DLCs y te dan apenas unos 20 personajes Si bien Super Smash Bros. Ultimate Luego trajo DLCs Por otro lado te da un juego base bastante completo Así que no lo veo mal como un juego del año Es muy difícil que un juego de peleas Gane este título Pero hoy en día Super Smash Bros. está bien parado Ante esta situación Un Death Stranding que salió hace poco Y no convence a todos Una franquicia nueva como Control Que no tiene demasiado pasado Luego tenemos Resident Evil 2 por un lado Que sí, fue un muy buen remake Pero no sacó DLCs Y se quedó ahí Si bien apuntó a la nostalgia Y estuvo muy bien Yo no sé si lo consideraría juego del año Creo que Sekiro y Smash Bros. En este caso por aportar algo nuevo Están un paso adelante de este juego Y después para finalizar Tenés también The Other Wars Que también salió sobre el final del año Y también apunta a un determinado target No es un juego tan popular como Smash Bros. Que es un juego de pelea Que técnicamente lo podés jugar con cualquier persona Así que para mí el juego del año Va a estar entre esos dos grandes monstruos Entre Nintendo por un lado Y From Software por el otro Otro aspecto interesante que tiene este evento Es que se nombraron las Wars Premiere Y nos van a traer trailers y teasers Sobre los nuevos juegos que se vienen para el 2020 Entre ellos yo consideraría la oportunidad De que muestren algo sobre el nuevo juego de Batman Si a ustedes les interesa la saga de juegos de video de Batman Les dejo acá arriba a la derecha Un video que habla sobre todo lo que tenés que saber Sobre el nuevo juego de Batman Bueno amigos, ese fue todo el video por hoy Espero que les haya gustado Espero que estén de acuerdo también con los juegos del año Y si no lo están Déjenme un comentario Y díganme que juego para ustedes Se olvidaron de nominar En fin, nos vemos en el próximo video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!